Bueno, Horacio, nos contás qué es lo que ha sucedido. Bueno, llegamos a la vivienda y en una de las habitaciones estaba encendido el colchón, una de las camas. Y gracias a Dios se pudo sofocar enseguida y que no se propagan en el resto de la vivienda. ¿Hay muchos daños materiales? No, solamente en la pieza, aparte de las dos camas, los colchones y algo de los muebles, pero muy poco. Lo más importante, las personas que viven están bien, las que viven en el interior del domicilio. Y bueno, ahora tocará la tarea de limpieza. ¿Y qué es lo que habría ocasionado el siniestro? Bueno, eso es lo que estamos tratando de investigar y preguntando a los habitantes qué es lo que estaban haciendo en el momento, si se olvidaba algo prendido, un encendido. ¿No había nadie en el momento del incendio en la vivienda? Estamos tomando las precauciones necesarias para decirte después qué es lo que se hizo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Horacio. Fabián, te molestamos un ratito. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, perdoná la molestia. No, no. Nos contás lo que pasó, por favor. Mirá, por lo que me dijeron, fue alguna colilla de cigarrillo que quedó, y se durmieron y no se dieron cuenta, y agarró el colchón, y cuando agarró, hubo más... Forma de pararlo. ¿Quién vive ahí? La vida mía con mi yerno y mis dos nietos. ¿Están todos bien ellos? Sí, sí, no hay riesgo, no hubo lesionado de nada. Sí, las pérdidas materiales, se quemó todo lo que había en el dormitorio. Solamente el dormitorio. Claro. Solamente el dormitorio. Pero bueno, una desgracia con suerte, si se quiere. Por suerte se pudo controlar. Sí, sí, sí. Trabajo bombero, impecable, como siempre. Muchas gracias, Fabián. Gracias. ¿Tu hija está bien? ¿Tu yerno está bien? Sí, 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 están todos bien, están todos bien. Más las pérdidas que otra cosa. Muy bien, muchas gracias. A vos, Fredi.